bien este vídeo lo quería hacer ya hace bastante ya jorge amor a mí él habló descartando al guerrero y revisando un poco no con ese tema y también no descartó a cardona dijo que por ahora no verá pero quién sabe en el futuro no cardona aparentemente rebotó en la área me parece no me acuerdo que había ido parece que rebotó así que bueno habrá que ver si eligió la plata o eligió un club donde pueda jugar y justamente sobre ese tema quiero hablar yo no sobre cardona mi el jugador me encanta no me gustó nada y no me gustó nada lo que hizo lo que hizo el con fabri barrios que se vieron vinculados en ese tema de escándalo por aparente violación o abuso sexual de las manos de las chicas que habían contratado para divertirse no teniendo familia eso lo dejo bien en claro no me gustó lo que hizo en ese momento tampoco me gustó la poca forma física que tuvo en boca eso para mejorar y para recriminar mucho porque cobró bastante bien en boquita cuando bastante bien así que bueno y yo ya con centurión ya lo critica centurión mucho por sus cosas sus escándalos y sería un hipócrita un cínico sino que chica también a cardona por las cosas que él hizo eso lo quiero dejar en claro así que en ese sentido soy justo con todos en fin no hablo mucho sobre el jugador sino sobre la posición y sobre todo viendo el partido de ayer de boca la verdad que yo me quedé un poco intrigado me quedé bastante sorprendido por la alineación que usó ruso ayer porque ayer en el partido ayer lo estoy grabando hoy ya el lunes no esto es posiblemente lo suba el martes el partido contra independiente ruso cambió la alineación que había usado contra bueno en los amistosos no y eso bueno sorprende un poco contra universitarios y paranaense son unas cosas totalmente diferentes a lo que hizo hoy a lo que hizo perdón contra independiente contra independiente boca salió a jugar muy al alfaro la verdad muy como venía jugando al faro cierto es que bueno universitario no es independiente y paranaense lo cargamos de o no tampoco es independiente no para mí independiente es mucho más que ambos equipos siquiera pero bueno a ver pero salió a jugar muy defensivo a pesar de estar en la cancha de boca y a pesar de que el mismo independiente por momentos se achicó un poquito en la cancha de boca no a pesar de todo independiente no fue un equipo que salía a presionar con todo no hubo algunos momentos donde se quedaba para mí también muy atrás independiente pero la pulsión de izquierdos como digo cambia todo no y el esquema era un 4 1 3 2 si no me equivoco con salate y 9 con salate y te ves como 9 ambos obviamente uno luego si va a estar más atrás te ves estaba más atrás salate cuando como 9 no ya que esa te demostró que bueno no es 9 pero puedes y adaptarse a esa posición no la verdad y bueno con el esquema adecuado puede jugar ahí y se ve que el juego hizo todo el esfuerzo para poder jugar ahí no pero la pulsión de izquierdos cambió todo ruso sacó a bando puso a salate en la banda de vuelta y pasamos a jugar con te ves como 9 y bueno con campuzano solo en el medio campo como 5 básicamente con bueno con salvi y paul fernández arriba junto con salate y te ves de 9 básicamente fácil el partido fue un reflejo de la alineación un mamarracho fue no muy poca defensa salvio muy sacrificado salate también es creciendo bastante presión paul fernández fue el que más presión hizo para mí salvi se hace se concentraron más en atacar aunque salate desapareció después la expulsión de izquierdos hizo lo que pudo no le salió se fue lesionado encima te ves hizo un gran esfuerzo en regresar para atrás y por fernández bueno hizo creo que fue el que más defendió de los que atacaban no técnicamente lo cual fue una pena porque no pudo tampoco mostrarse mucho en el ataque pero es un buen jugador no bueno el tema de la alineación que fue raro yo ya hice un vídeo antes que para mí lo que a mí me gustaba eran 4 2 3 1 no no me gusta a mí ni te ves ni salate como 9 yo pondría guanchope y ya está la verdad y ya lo dije que para mí salate tenía que irse ya de boca y te ves se tenía que retirar no pasó ninguna de las cosas así que bueno lo cual perjudica mucho el equipo aunque no lo parezca porque complica a ruso con el tema de la alineación lo perjudica mucho a ruso porque ruso va a tener que estar inventando esquemas para que puedan encajar todos y de hecho lo de ayer en un intento por hacer que el equipo encaje el equipo estaba roto independiente fue un boca fue un colador ayer o sea por decirlo de forma buena no independiente pasaba muy fácilmente no le costaba sea independiente y en esa izquierda se adelantó mucho le hizo la falta a pérez que bueno fue una locura mitad de campo y luego a romero bueno no lo llegó a tocar pero sí que era una falta para mí no era para amarilla pero bueno a ver ya la de pérez fue tremenda izquierda estaba medio loco y una jugada clara bueno claramente por la situación del partido la roja estaba bien no igual nada el tema es que ya eso rompió el partido bueno a pesar de todo creo que ese esquema con todo respeto pero para jugar en la domonera sirve pero sigue para jugar contra central córdoba contra gimnasia lo sumo no sirve para jugar contra equipitos muy chicos contra independiente salía a jugar así es un suicidio y lo fue de hecho tuvimos suerte por así decirlo de que expulsó una izquierda y boca se defendió más porque sino hasta ese momento boca estaba defendiendo muy mal realmente muy mal lópez estuvo muy sobrio es verdad estuvo bastante bien señor alonso entró bien jugó un buen partido la verdad no no se lo vio mal fabra bueno entre buenas y malas no recuperó un poco de velocidad lo cual estuvo bastante bien y atacaba bien pero por esas esas pelotas que perdía en medio campo no las puedes perder así porque sacrificas mucho el equipo así mucho tenemos suerte que independiente atacó mal atacó muy mal independiente no presionada bien independiente le sacó muy poco provecho la velocidad estuvo lento independiente ayer por eso tuvimos suerte entre comillas porque si era un equipo más rápido yo estoy convencido de que si hubiesen tenido a villa por ejemplo independiente no nos hubiesen liquidado porque con la velocidad de de villa esos espacios que dejaba boca en el fondo nos hubiesen comido realmente hubiéramos perdido escandalosamente seguramente y bueno habrá que ver qué planea pero por ejemplo yo lo que quiero criticar con este vídeo es qué realmente quiere hacer ruso con estos fichajes con estos jugadores el esquema está muy complicado cuesta mucho y yo con respecto a cardona digo que cuesta mucho hacer que los jugadores se enganchen encajen perdón son muchos jugadores lo que está planeando boca y ya los que tenemos ya son suficientes o sea imaginemos cómo hacer para que encajen zárate tevez cardona salvio paul fernández también y me estoy viendo lo que tenemos a reinoso y a marcar y está también que bueno más que éste se va a ir ahora o bueno en junio no no sé pero vas a tener que hacer huecos en ese equipo porque vas a tener que hacer limpieza porque tenés muchos jugadores para 11 posiciones bueno 10 el arquero o días vendrá no pero bueno a ver tenés demasiado jugadores atrás estás bien en defensa creo que estás bien pero ya a partir del medio campo tenés un desmadre porque tienes a campus a no tienes a marcones tienes a capa lo que por suerte podemos decir está con las u23 que también les tengo que dedicar un vídeo porque vienen jugando muy bien y hay que ver cómo viene boca porque boca con los fichajes y el partido independiente fue muy malo realmente muy mala tarea no sé qué hagan con cardona pero les digo ya que la cosa viene muy malo voy a hacer una segunda parte de este vídeo para referirme específicamente al puesto de enganche y lo preocupante que viene la cosa si los fichas que siguen siendo así así que bueno por el momento lo corto acá simplemente esto era para no por hablar exactamente sobre el cardona pero así con respecto de la función de cardona en boca si es que llega que para mí ya insisto no sé dónde va a jugar realmente no puede jugar extremo más o menos pero el enganche su posición más nata en realidad así que bueno hay que verlo y ya tenemos a paul fernández y a muchos jugadores más tenemos a teves tenemos a zarate a salvio muchos jugadores para pocas posiciones entonces boca tiene que ordenarse más y no caer en la fantasía de comprar por comprar como hacía angelis y no así que aprendamos de eso así que bueno nada más nos vemos en vuestros vídeos un saludo